Suyapa Medios en la JMJ es patrocinado por Son Popo, pedí en segundos, recibí en minutos Budget, 40 años en todo lo que te mueve Mega Mall, tu mall, tu casa Laboratorios Hueso Arias, sirviendo en calidez, trabajando con calidad Ceteco, siempre con tu familia Almacén El Titán, estilo a tu alcance María se levantó sin demora Es la cita elegida por el Papa Francisco Como lema de la Jornada Mundial de la Juventud Que tendrá lugar por primera vez en Lisboa, capital de Portugal La frase bíblica, una cita del Evangelio de San Lucas Abre el relato de la visitación La visita de María a su prima Isabel Un episodio bíblico que se sigue a la anunciación Que es el anuncio del ángel a María De que iba a ser madre del Hijo de Dios Que fue el tema de la Jornada Mundial en Panamá En la conversación que mantiene con María En la anunciación, el ángel también le dice Que su prima, una anciana considerada estéril, estaba embarazada Es entonces cuando María, después de decirle al ángel He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Emprende el camino hacia Eincarém, una aldea cerca de Jerusalén Donde Isabel vivió mientras esperaba el nacimiento de Juan Quien se convertiría en San Juan Bautista María de Nazaret es la gran figura del camino cristiano Que nos enseña a decirle sí a Dios Fue la protagonista de la última edición de la Jornada Mundial de la Juventud Y también lo será en Lisboa Suya pa' medios en la JMJ Fue patrocinado por Son Popo Pedí en segundos, recibí en minutos Budget, 40 años en todo lo que te mueve Mega Mall, tu mall, tu casa Laboratorios Hueso Arias Sirviendo en calidez, trabajando con calidad CETECO, siempre con tu familia Almacén El Titán, estilo a tu alcance